Hagamos un carlota de limón, es una receta muy fácil, no vamos a necesitar horno y los ingredientes son muy pocos. Vamos a necesitar 10 limones, la ralladura y el jugo, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y dos paquetes de galletas tipo María. Rallamos los 10 limones y reservamos. Obtenemos el jugo. En una licuadora vamos a verter la leche condensada, la leche evaporada y mientras estemos licuando vamos a agregar poco a poco el jugo de los limones. Hasta lograr esta consistencia. En un molde vamos a formar capas con las galletas y después nuestra mezcla. Formamos otra capa de galletas y otra de mezcla y así hasta que terminemos. Emparejamos y ahora vamos a decorar con la ralladura de limón y con unas galletas trituradas. Llevamos al refrigerador por toda la noche y listo. Así de fácil tenemos un postre delicioso. Si te gusto este video te invito a que me dejes un like y a que te suscribas. Pronto habrá más recetas. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!